¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a Santos Ha subido... Es que Bizarra, ¿vosotros sabéis lo que está haciendo Bizarra? Dios mío Que lleva... Los últimos vídeos llevan todos una repercusión, o sea, literalmente un millón de visitas cada uno Pero muchísimo más, la lectura de los gentes me dio muy fuerte en el pechito, pero en plan de decirme, me calas muy hondo Y lo estoy siguiendo a la muerte, y Santos a Poligón Historia digo, hola, bienvenido, y ¡pam! La tenemos aquí, gente, la tenemos aquí Así que vamos a darle súper fuerte, Bizarra, te amo, o sea, como sea como las demás, te amo Aquí vamos a dar nuestra humilde opinión, pero súper fuerte, así que nada, gente, lo de siempre, gente, no olvides suscribirse a muerte Y activar la camarita, muy importante, para que os lleguen los vídeos y las notificaciones, ¿vale? Dar a like para que yo vea que os gustan este tipo de reacciones, ¿vale? Y seguidme por Instagram, súper importante, ¿eh? Eso es súper importante Me ponéis por mensaje directo las reacciones que queráis, ¿vale? Está por aquí en Instagram Y, básicamente, publico mi vida, bueno, mi día a día, ¿no? Y la verdad, son bastante cómicos, ¿no? Las cosas que me ocurren Así que nada, seguidme por ahí, para estar al día de los vídeos y tal, también que los publico, ¿vale? Y nada, vamos con Santos Bizarra, Musi Season, número 8, Bizarra, Bizarra, Bizarra Te voy a hacer un... ¡Vámonos! Espero alta mierda, ¿eh? Espero alta, alta buenarda mierda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque empieza haciéndose... Creo que eso es un fernet Que le gusta mucho a este men No tengo ni puta idea de lo que es un fernet, pero supongo que será eso No, algo sí, explicarme Yo, esa bebida, yo creo que el chaval se la está tomando para hacerla alegre ¡Ja, ja! Mirad la cara que pone mi compadre, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Tanto, tío Tiene... O sea, tú lo conoces en persona y tienes que decir ¡Ay, sí, sí, güey! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos a ver, vamos a ver! ¡Qué ganas, tío! ¡Qué ganas! Una base como muy... muy lenta, ¿no? Para él ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Mira, eh! ¡Oh! ¡Ay! Me encantan los tonos altos de Santo Me encantan los tonos altos Cuando se sube por la canción Se la domina Porque él se la domina tranquilamente Así que cuando él se sube por encima de la canción Eh... Santo Revienta el tema Sin balón, asillón Y sin voz No quiero la cara ¡Ya! Se ha olvidado quien fui yo Y fui yo Y siempre esperaba ¡Ya! Me encanta, me encanta Está teniendo un estilo Más lento Que lo que suele hacer él Un beat Más rarillo De lo que hace Biza, ¿vale? Un beat más rarillo Pero Escúchame Por ahora me está encantando, gente Me está encantando Poneros por aquí por comentarios ¿Qué tal vais, vale? Yo por ahora Le voy a ir dando una notilla buena, ¿vale? Así que nada, gente Vamos a seguir Está interesante la cosa, ¿eh? Está interesante Quiero y otra vez Y sin voz Me encanta Y sin voz Pero es que es con un tono muy fino Muy chulo Ya Revientala, revienta el tema Revienta el tema Ahí me ha faltado un picazo para arriba Ahí me ha faltado un picazo Pero ahora viene Porque va a venir una parte tranquilita Que es lo típico Y ¡ping! Por cierto, me estoy fijando El tatuaje en el brazo Que tiene mi compadre Y está guapo, ¿eh? Es muy buena Porque hacen temas O sea, hacen como otro tema Otro tema suyo Literalmente Dreskida, ¿vale? Creo que abajo pone O sea, está mirando Porque digo Esto es un tema que ha tenido que hacer él Porque está perfecto Y es que el tema se llama Popcorn O sea, no sé Si es tanto Esto será como un tema Que él saque aparte Pero literalmente Me encanta el formato de Bizzerrat Porque son como lleva a los artistas Que se dan a conocer todavía más Porque es que Bizzerrat Hace que exploten Ellos literalmente que exploten Que Bizzerrat va allí Y dice Haz lo que quiera Y le pone tres cámaras Porque además Es una pasada Cuando van mirando a las cámaras No sé si se ha visto La reacción de Peke Es una pasada Se pone a mirar las cámaras así Le da tres cámaras Su espacio Su beat Y ellos Tiran para adelante El ejemplo Es esto Y lo que está teniendo Que no lo ha hecho nadie Y por eso está petando Hola Bizzer Todo lo que yo tenía Lo puse pa' vos Tanto grita pa' que vuelva Ya no tengo vos Si ando en la calle Voy solo Ya no se mordó Que rico santo Vámonos No quiero nada Me gusta mucho El estribillo de este meme Me gusta mucho El estribillo Y estoy notando Que esta canción La está como sintiendo más ¿Vale? Que cuando canta Normalmente Claro No vemos a los artistas Esto es otro punto favor De los de Bizzerrat No vemos a los artistas No los vemos cuando graban las canciones ¿Vale? Cuando graban el audio Y aquí si los vemos Y eso es lo que realmente mola Mira como siente la canción Es muy bueno el estribillo Todavía sigo flipando con el Y sin vos ¿Sabes? Como el tirón pa'lante Ese me mola Bueno, bueno Espérate que me acabo de acordar una cosa Gente en una reacción de santo O sea, no sé si Mira, si en esta me pasa igual A mí se me caen las pelotas Pero en una reacción de santo Nos comentó abajo En los comentarios Y yo en plan Hola, muy buenas a todos Guapísimos Y todo alocado, tío Todo alocado Porque literalmente Se lo enseña a mis colegas Y dice ¿Estás de coña, no? Pero gente O sea, yo con eso En plan me entró aquí en el pechito Y digo ¿Qué mal comentó santo? Y se me fue la cabeza ¿Qué coño es esto? What the fuck? ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, me la puta! Ya, pedazo de bicho, tú Has hecho Que me ha entrado Espérate que os lo voy a enseñar Bueno, decirle adiós a Alfredo Que se ha ido un poco aplastado Pero él quiere seguir viviendo Darle un saludo a nuestro amigo Alfredo Adiós Sigamos Que es que esto ha sido un poco random Yo también he flipado Pero, no sé Es que ya estamos en un hábitat natural Arriba Me encanta, me encanta El tono que está teniendo en esa voz Ojito, ojito santo Me gusta mucho el tono de voz Que tiene mi compadre Me encanta, me encanta O sea, porque Le pone un poquito de autotune ¿Vale? Y ese poquito Hace que la voz suene estupenda Escuchad bien El Es que son los otros Es como un coro O sea Yo no soy capaz No puedo Es como un doble Oye, no voy a decir que es de las mejores de Pizarra Porque me parece incluso de las peores ¿Vale? No me llega a encantar mucho Respecto a mi opinión Por favor Que ya me estoy viendo Porque me trae Es un normal Pero que vas a decir Que te pego dos ojos Que bien Pero no No me parece de las mejores ¿Vale? Todavía hay gente La veo espesita La veo espesita Me gusta muchísimo más La de Trueno La de La de la de Dreskila La de Dreskila Es que me parece la mejor O sea, la escucho creo que a diario O sea, es muy buena esa reacción O sea, perdón Esa reacción Esa canción Bueno, como digo en todas Voy a decir mi sincera opinión Esta la verdad Me parece un poco espesita Tiene un poco de Le pesa los huevecillos a la canción Así que no sé yo No sé yo No sé yo Viza Venga Un siete y medio Un siete y medio Porque me ha gustado el toque final del Porque me ha gustado mucho Y el estribillo me ha enganchado ¿Vale? Así que nada gente Como siempre Si os ha gustado esta reacción Tanto la reacción como las canciones Sí Es que la verdad Ha sido pesadita Pero como se te quede Se te queda bien impresionado Like, suscripciones Se agradece la muerte La campanita No olvidéis activarla Porque es esencial en vuestra vida Y en vuestro progreso académico Que la activéis Porque así Tolón, tolón Llega mi notificación Y dice Anda, un vídeo de la Azul Y corre, chicos Y nada No olvidéis también Es que estoy muy loco últimamente No olvidéis activar O sea, seguidme por Instagram ¿Vale? Que lo tenéis por aquí Que ahí me podéis poner por el mensaje directo Oye, chavalín Mira, que tengo esto para que racione Y bueno, pues yo Le tiro Siempre con vocación, gente Que si no digo Fuera ¿Vale? Así que nada Vamos a darle muy duro este verano Vamos a darle muy duro este verano, gente Así que nada Suscribiros a muerte Porque es que va a ser un no parar Eso lo aseguro que estoy yo aquí Y vamos a darle muy fuerte Bueno, nada Nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Y no olvidéis Que aquí en Zonibay10 Queda para rato Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!